Música Pensé que sería muy fácil arrancarte de mi vida Pensé que sería muy fácil arrancarte de mi vida Me compré una ropa nueva pa' ver cómo me veía Me compré una ropa nueva pa' ver cómo me veía Música Me levante bien temprano pa' comenzar bien el día Me levante bien temprano pa' comenzar bien el día Bañado y emperfumado y silbando esta melodía Bañado y emperfumado y silbando esta melodía Música Así me fui pa'l trabajo y convencido que ese día Así me fui pa'l trabajo y convencido que ese día De seguro te olvidaba y en ti ya no pensaría De seguro te olvidaba y en ti ya no pensaría Pero te voy a olvidar y no te olvido Yo sé que pueda pasar con mi cariño Pero te voy a olvidar y no te olvido Yo sé que pueda pasar con mi cariño Música 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 Me conseguí una muchacha con la cola de Shakira Me conseguí una muchacha con la cola de Shakira El pecho es Sofía Vergara y la mirada de Thalía El pecho es Sofía Vergara y la mirada de Thalía Música El swing de Jennifer López para bailar lo tenía El swing de Jennifer López para bailar lo tenía De Pilar tenía la cara y de Paulina la alegría De Pilar tenía la cara y de Paulina la alegría Fui la envidia de los hombres por tremenda adquisición Fui la envidia de los hombres por tremenda adquisición Y ni así pude arrancarte de mi tonto corazón Y ni así pude arrancarte de mi tonto corazón Pero te voy a olvidar Y no te olvido Yo sé que pueda pasar con mi cariño Pero te voy a olvidar Y no te olvido Yo sé que pueda pasar con mi cariño Pero te voy a olvidar